Hoy te llamé para saber si aún me estás esperando Que sigo aquí, buscándote, como un loco llamando Pero me suena el contestador, me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien Quiero creer que no me olvidaste porque te olvidé Que cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Porque yo lo estoy también Yo que no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigos Con la noche ser tu abrigo, sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí, yo soy para vos Soy para vos Quiero que esta historia sea de dos Sea de dos Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de dos Después del segundo pernet se me dio por nombrarte Mi amigo me dijo que no, que vos sos sin obrarle Pero borracho con la botella en la mano Pensando en ver si te llamo Es que quiero volverte a ver, por ti estoy borracho Con la botella en la mano Pensando en ver si te llamo Es que quiero volverte a ver Quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Porque solo estoy tan bien Quiero creer Quiero creer Quiero creer